Jorge, comenzamos el primero con dos vuelos, dos rutas aéreas Montería a Medellín, Montería a Bogotá. Yo personalmente los recibí en el aeropuerto. Ese día tuve la oportunidad también de viajar en ese primer vuelo Montería a Bogotá. Un 90% de ocupación, realmente unos muy buenos protocolos, tanto en el aeropuerto como en la aerolínea, también en el aeropuerto de llegada. Y eso da también y denota responsabilidad, donde con las ciudades que hemos hecho, esas rutas aéreas tienen toda la rigurosidad que la estamos también empleando en nuestra ciudad. También se aperturaron más de 25 rutas intermunicipales y nacionales. Empezamos a abrir ya unos restaurantes, son alrededor de 22, 25, que activaron sus protocolos de bioseguridad. Solamente en esos sectores se generaron más de 2.500 empleos directos en este proceso. Y poco a poco vendrán iglesias, vendrán gimnasios. Y así poco a poco también retornará la tranquilidad, retornará la economía. Pero no hay que perder de vista que el virus sigue aquí, que la pandemia sigue todavía en Montería y no podemos bajar la guardia. Por eso le pido a Dios y le pido a los monterianos que sigamos aplicando nuestros protocolos, que sigamos usando el tapabocas, que tengamos distanciamiento físico, que cuidemos a nuestras familias y a los mayores de 65 años. Momentos muy difíciles vivimos, angustiosos, muchos nos separamos de la familia, muchos como los médicos, al cual les agradezco, el equipo médico, enfermeros, camilleros, los conductores de las ambulancias que hicieron trabajo de 24 horas sin descanso por salvar vidas. A nuestro primer nivel de atención, a la S-Vida Sinú, a todos los que trabajan con nosotros, a los del Coliseo Miguel Zapilora, más de 450 personas han pasado por el Coliseo, donde hemos podido prestarle un servicio humano, un servicio sincero, un servicio óptimo, y se han salvado muchísimas vidas. agradeciéndole siempre a Dios por esta gran oportunidad.